La Corporación Autónoma Regional de Santander mantuvo la orden de cierre de la planta de reciclaje de Ecosangil que impuso desde el miércoles 1 de septiembre, aunque le autorizó hacer adecuaciones locativas. Estas labores consisten en el retiro de material que cause contaminación ambiental y la movilización de equipos y maquinarias si así lo requieren. Sin embargo, no podrán seguir recibiendo residuos sólidos, hasta tanto cumplan los requerimientos hechos por la CAS como la recepción exclusivamente de material reciclable, el cerramiento con cercas vivas, el manejo de los exhibiados y garantizar la seguridad industrial de las instalaciones y del personal que allí labora. La planta de Ecosangil, ubicada en medio de los rellenos sanitarios de Tecnoambientales y Acuazán, en la sede de la desaparecida empresa Bioorgánicos de Santander, también recibió la visita de funcionarios de la Coordinación de Control Ambiental de la CAS en la mañana de este lunes.